Nenalo, wala diviari pura Aluwa, wala, 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 wala. Nenalo, wala, 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 Anu amaro man, manamailando igual a tuyo Te doro vivi que el amor Oshkul mangi vino mi tera Venis tú, no lo gustó, es solo el lino láctimo Y votarías bolito, y no hay nada que sí, no Y vosotros no le dices, y no hay nada que sí, no Y vosotros no le dices, y no hay nada que sí, no Y vosotros no le dices, y no hay nada que sí, no Y vosotros no le dices, y no hay nada que sí Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!